...celos que tiene Tarloncho hacia su guapa novia Rosángel Espinosa, pero esta vez esto traspasó fronteras y es que los celos provienen desde el mismísimo Nueva York, vamos a verlo ¿Celos? En Nueva York, no, 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 la verdad yo no le estaba sonriendo, el chico la vio y... Sí, pero no le pide foto por ser Rosángel Espinosa Sí, pero no le pide foto por ser Rosángel Espinosa Y a foto podía sonriír Y a foto podía sonriír ¡Celos, celos! ¡Celos! No me importa, igual lo hago, no me importa, igual lo hago De Carlonchito y Rosángel Espinosa habíamos escuchado de todo pero nunca habíamos sido testigos de una escenita de celos real Y es que el fin de semana la parejita de moda estuvo paseando por Manhattan y en pleno Times Square ocurrió el despelote No, 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 la verdad yo no le estaba sonriendo, el chico la vio y... Sí, pero no le pide foto por ser Rosángel Espinosa Y a foto porque ella sonríe ¡Celos, celos! ¡Celos, celos! ¡Celos, celos! ¡Oh, maravilloso! ¡Celos, celos! Lo que sucedió es que segundos antes un gringo irrumpió el paseo para pedirle un selfie a la bella modelo La cual por supuesto no se opuso Ustedes saben, a los fans se les trata con cariño Entonces Carloncho entró en razón ¿Acaso el chico le pidió la foto porque es su seguidor o simplemente para coquetearla? Pues hasta donde recordó su novia no es conocida en esas tierras ¡Oh, bechito! ¡Déjame decirte que es una verdadera belleza! No, 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 la verdad yo no le estaba sonriendo, el chico la vio y... Sí, pero no le pide foto por ser Rosángel Espinosa Le pide foto porque ella sonríe ¡Celos, celos! Pero esta no es la primera vez que Carloncho sufre un arranque de celos Es difícil tener a tremenda belleza de mujer al lado Y no andar paranoico por los bandidos que andan al acecho sin respetar Los bandidos que andan al acecho sin respetar Un buen problema, ¿no? Es una cosa de la vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡No no seas estupideces, pero te voy a dejar! ¡Oh, bechito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! Es más, se dijo que el popular Agüita Patí le habría prohibido acepte cualquier propuesta fotográfica relacionada a Playboy. Pues iba a tolerar todo, menos que se exhiba tal y como Dios la trajo al mundo. Aunque claro, él siempre negó todo. Lo vas a hacer, ya está decidida, ya está la decisión tomada. Sí, ya está. También te vas para México, carajo. Pero hay panáxico, pero hay panáxico. Que va a comprar la revista, así que la va a tener de recuerdo. La va a tener de recuerdo. ¿Qué puede decir a la gente de Carloncho que dice que eres el ofá? Saludos. Él no se enroncha porque aparezcas en Playboy. Quiero hablar de Rosangela Espinosa, la chica Seppi. Yo no quiero que me estén involucrando tanto, ¿no? O sea, quiero hablar de Rosangela Espinosa, chica Seppi. Hashtag chica Seppi. ¿Cómo está Rosangela? Hoy me dice mi abracito. ¿Me dice mi abrazo hoy? Sí, te digo. Que son envidiosos. Envidiosos, ¿no? Pese a tantas cosas, esta relación iniciada en verano de este año aún se mantiene. Ellos son plenamente felices y hasta se dieron una lunita de miel por los Estados Unidos. Aquí ellos paseando en carruaje, algo así como recién casados. ¿Quién diría que una escenita de celos iba a malograr este momento feeling? No, no, no. La verdad yo no le estaba sonriendo. El chico la vio... Sí, pero no le pide foto por ser Rosangela Espinosa. Sí, pero no le pide foto por ser Rosangela Espinosa. Me pide foto porque ella sonríe. Me pide foto porque ella sonríe. Me pide foto porque ella sonríe. ¡Celos, celos, celos! ¡Celos, celos, celos! ¡Muy bien, que está un igualito, un igualito, te hago, ah! Tranquilo, carlonchito. Déjalos que se tomen todas las fotos que quieran. Al fin y al cabo, ella está contigo. Y tú eres el único que puede apachurrarla todos los días. Los otros, que sigan soñando nomás. ¡Celos, celos, celos! ¡Celos, celos, celos! ¿Quieres que te haga un igualito, te hago, ah? ¡Ah! ¿Y una mitad? No puedes competir. ¿No puedes competir? ¡Celos, celos, celos!